Música Cordial saludo En este video vamos a practicar el tema correspondiente a los tipos de variables creando esta sencilla aplicación en la cual cuando le damos clic a este botoncito él me muestra un valor de tipo cadena de caracteres o sea de tipo string cuando le damos clic a este botón me muestra un ejemplo de un valor de tipo entero volvemos a este botón y nos muestra un valor de tipo flotante es decir que tenga números decimales para esto vamos a crear un nuevo proyecto vamos a darle aquí un nombre vamos a decir los tipos de variables vamos a definir una plantilla de tipo gráfico le damos darle clic y aquí le decimos que nos muestre la caja de herramientas y empezamos a colocar los elementos le damos los botoncitos a este botón vamos con el botón derecho del mouse vamos a empezar a modificar sus propiedades todos los elementos deben de tener un nombre y ese nombre es muy importante que le coloquemos un perfil a este le damos a colocar obtener cadena con este nombre es que nosotros vamos a hacer referencia en el código vamos a decirle que en el título vamos a modificarle la propiedad tipo text vamos a decirle acá que se va a llamar obtener cadena le abrimos un poquito más y vamos a crear los otros botoncitos obtener cadena obtener entero vamos a darle el nombre de DTN entero y vamos a decirle que lo muestre este título aquí obtener propiedad observen que inmediatamente aparece aquí el baleo vamos a darle control C control V y aquí vamos a cambiar enormemente las propiedades vamos a decirle aquí que es obtener flotantes y aquí en el nombre también se lo vamos a modificar para que se llame btn o td flotante pues aquí están los tres, en estos botones vamos a crear entonces los labels para que nos gusten los títulos, recordemos como queremos que no nos guste, bueno aquí le dijimos ejemplo de cadena, ejemplo entero y ejemplo de flotante, aquí queremos que luego que nos aparezca el nombre la dada en la nota y la matrícula, entonces vamos a colocarlo, control c, control v, control v, le cambiamos las propiedades, nbl como prefijo para tener el nombre, entonces vamos a mostrar el nombre, aquí mostraría la edad, mediante eso sea el titulito que inmediatamente entonces hablamos que cambia, colocamos nbl de la, este lo llamaríamos nbl nota para observar la nota del estudiante y aquí en test mostraría nota y las cajitas de texto entonces serían así y tendríamos por acá por donde dice test vos, colocaríamos para que en el código vamos a hacer referencia a este nombre, vamos a copiarla, control c, control v, y aquí también podemos colocarle entonces, podemos decirle que se va a llamar edad y podemos también copiarla de esta manera, le damos copiar, pegar, aquí nos traería la otra cajita de texto, se llamaría txt note, entonces para obtener cadena, le damos aquí doble clic, inmediatamente nos aparece este código, que se llama, que nos va a permitir colocar aquí el código para que cuando le demos clic a ese botón, este código que está acá, se ejecute, entonces este es un método que se llama dnt obtener cadena, y aquí en esta parte vamos a colocar, vamos entonces a declarar la variable, declarar una variable que la vamos a llamar str nombre, este es el prefigio, indicando que es una cadena, luego le vamos a hacer una asignación a esa variable, le vamos a decir que la vamos a llamar maria, y luego vamos a usarlo, y para usarlo entonces vamos a decir que en la caja de texto txt nombre, punto text, vamos a asignarle el valor t, que haya en esta variable nombre, es decir maria, lo mismo vamos a hacer, si lo ejecutamos, le decimos obtener cadena nos muestra maria, y vamos a hacer lo mismo con la otra, con el otro botoncito, vamos a irnos por acá, vamos a darle doble clic, inmediatamente nos muestra también, este código, los números que vamos a colocar aquí, se van a ejecutar cuando le demos clic a ese botón, y vamos a hacer lo mismo, vamos a declarar una variable de tipo entero, que se llama d, este es el prefijo de los enteros, ynt, pues no en todas las empresas, pero si, en algunas, cada empresa tiene su propia convención, ctrl c, ctrl v, entonces aquí le estamos haciendo, aquí le estamos declarando, aquí le estamos haciendo la asignación a esa variable, le estamos diciendo que le vamos a asignar el valor de 18, y luego vamos a usar esa variable, y le vamos a decir, entonces que a esa variable, a esa caja de texto.test, le vamos a, va a mostrar, lo que haya en este, en esta variable, lo que haya en esta variable, lo vamos a colocar en esta cajita de texto, y este toStream, significa, que lo que quiere mostrar en esa variable, es que va a haber una conversión, a un valor de tipo string, es decir, este es el nombre de la variable, y como el nombre de la variable es entero, tiene que haber una conversión, a un valor de tipo string, para poder que sea colocado en una cajita de texto, porque todo lo que aparece en una caja de texto, va a ser de tipo string, de tipo string, como ustedes observan, aquí hay un, está supervisado aquí en rojo, indicando que hay un error, dice, int, no contiene una definición para tu string, o sea que tu string, no, no está pues definido dentro de los, de los métodos que hay para, si charla, porque debe ser, entonces es mayor, aquí aparece otro errorcito, miren que aparece aquí en rojo, y es porque falta un punto y coma, como aquí observamos, lo colocamos en punto y coma, y ya no aparece ningún error, lo vamos entonces a compilar, para verificar, si aquí aparece, que fue exitoso, y que no hay fallas, es porque no hay errores, entonces vamos a ejecutarlo, lo colocamos, le damos clic aquí, le damos clic en rojo, y este pues, lo dejo para que ustedes puedan realizarlo, y para que consulten como hacerlo, espero que este video haya sido importante para ustedes entender esto, les queda como de vivo, como tarea, realizar este de nota, y también, el que habíamos dicho antes, de matricular, para nota, un valor de tipo, de tipo doble, y para matricular, puede ser, también un valor de tipo doble, y también practicar con un valor de tipo decimal, muchas gracias.